Bueno, este primero de agosto, como todos los primeros de agosto, hace ya 20 años, se va a realizar acá el convite a la Pachamama, en este lugar que estamos, ¿no?, justamente, y vamos a arrancar a las cero horas con lo que es la saumada de la gente, del predio, de los autos que lleguen acá a la playa de estacionamiento, y se va a tomar la ceremonia del yerbeado, ¿no?, que es cuando se toma y se limpia todo por dentro, aparte de saumarse por fuera, también por dentro. Y lo que es el martes, ya a partir de las 12, en el patio interno, los artesanos van a estar ofreciendo a la venta comidas regionales, realizadas por sus propias manos, a las 14.30 vamos a tener la ceremonia calchaquí, ¿no?, con la gente de los incas del Tahuantizuyo, y a las 15 horas ya la ceremonia andina, que se viene realizando hace 20 años acá, con la gente de Sabino Ceares. Así que, bueno, los esperamos a todas estas actividades, son totalmente gratuitas, por supuesto, para toda la familia, y los invitamos a que vengan, que compartan en familia acá, vengan a comer, pasen un lindo momento, y aprendan esto que es tan lindo, que es la ceremonia y el agradecimiento a la Madre Tierra. Hace 20 años que ya haremos acá el convivio a la Madre Tierra en el corte sanal, empezamos a la 00, con el sahumerio a todos los salones y a todas las personas presentes y a los vehículos que tienen en la playa. Entonces somos más sahumás, y ese sahumerio, ¿qué haces? Te va a sacar toda la mala onda del cuerpo, la enfermedad, y te va a proteger la Madre Tierra. Y después tomamos el famoso yerbiado, como dijo Yanni, que es más cocido con ruda y una gotita de alcohol. Tomamos eso para que nos purifique también, nos saque toda la mala onda del cuerpo. Todo eso nos convidamos el día primero a 00. El ritual que vienen haciendo siempre de la Pachamama, ¿se repite? ¿Es el mismo pozo? Nos decían, nos contaban, ¿no? Sí, 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 el ritual empezamos de la comida de la Madre Tierra a las 3 de la tarde, que hacemos ya hace 20 años en el mismo pozo que acá. No diríamos, este se trasladó hace 2 años para acá, por el problema cuando se eche la modificación, se trasladó para acá el pocito, pero hace 2 años que lo vamos haciendo acá. Y acá tiene que permanecer ese pocito hasta que, hagan todos los años, hasta que desaparezca el colla, digamos. Después ya vendrá otro colla y hará pozo en otro lado. Bueno, así que bueno, el convido se trata que el día 30, el día primero, a las 3 de la tarde vamos a hacer comida acá a la Madre Tierra, pero hay que hacerlo con mucho respeto a la Madre Tierra y mucha fe. Y nosotros tenemos que primeramente pedirle perdón a la Madre Tierra por todo el daño que nosotros le hacemos a la Madre Tierra. A veces, consciente e inconscientemente, le hacemos daño a la Madre Tierra. Por eso le pedimos perdón y también le pedimos, le pedimos agradecerle por todo lo que vivió durante todo el año, porque nosotros le pedimos a la Madre Tierra, que nos dé mucha suerte, salud y prosperidad para todas las familias, los presentes, y le pedimos agradecer y pedirle nuevamente a la Madre Tierra, con esa fe, con el corazón, a la Madre Tierra que nos siga protegiendo, a todos los presentes, a los turistas, a todos, y que estemos sanitos, que toda esa mala onda del pueblo siga protegiendo a la Madre Tierra. ¿Va a haber copla ese día para la gente mandar las copleras? Sí, va a haber, creo que va a haber coplera, sí, va a haber unas coplitas. Y también van a bailar, también va a venir un chico de la comparsa a bailar acá a la Madre Tierra. También entregamos el hilo yoki, el famoso hilo yoki, el hilo yoki es hilado y torcido al revés, con lana de oveja, de color blanco y negro. Eso se, eso hacen las pastoras ahí en el campo, que iran, no normalmente al revés, sino para la izquierda. Eso, ¿qué significa? Después yo, es hilito, voy a curar con la Madre Tierra, con el alcohol y el sabón, y pido a la Madre Tierra que a toda esa persona que reciba el hilo yoki, le proteja de la enfermedad, le saque toda la mano del cuerpo. Entonces, eso yo lo voy a colocar a la mano izquierda, de cada uno de los presentes acá, lo mejor.